CNN en español y bueno otros medios de comunicación también esto es tendencia suspenden filmación de Batman por caso de COVID-19 suspenden filmación de The Batman por un caso de COVID-19 Warner Bros informó en un comunicado que se suspendió temporalmente la filmación de The Batman que es protagonizada por y bueno aquí hay que abrir el enlace para ver la nota completa pero es protagonizada por el protagonista de esta famosa serie de Crepúsculo el vampiro que decía que no le podía tocar la luz del sol porque brillaba y bueno pues ahí tenemos ya que se detuvo que se detuvo esta filmación y pues vamos a ver esperemos que todo salga bien se recuperen y salgan adelante